Félix ¿Ajuel? Mi vieja te manda esto Oye, la Charito siempre es tan buena gente, es lo máximo Ella sí reconoce la extenuante y sacrificada labor de un servidor de seguridad Oye, no seas flor, oye, acá todos sabemos que se te escapan las tortugas, oye ¿Cómo sabía? ¿Quién te contó? Solamente una vez, Joel, ah Sí, es que caminaba bien rápido con su patita, no parecía, pero... Es un decir Oye, 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 es un decir Ah, no, sí, yo también estaba bromeando, pues, obviamente Claro, sí No, a mí no se me escapa nada, yo soy bien avispada Ah, 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 sabemos Oye, ¿sabes quién también es bien avispada? Tu nueva abuelita, ya vuelta, sí ¿No lo ve? Ahí te está... te está espiando ¿Firme? Sí, viene allá De repente esa piada es su hobby, ¿no? No sé, pero a mí esa mujer me pone nervioso, oye ¿Por qué? Y como no habla, no sé No, no, sí habla O sea, cuando agarra confianza habla Conmigo habla muy bien, sí Ah, bueno Más bien a mi tía Tere no le cae ¿Pero conmigo? Chévere Acá Ay, 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 me ha costado sacarme mi propia pichita isation Ay, 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 ay ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! No hay nada de que lo vean a uno calato. También que la casa de Abuela Olinda no toca antes de entrar. Hala bien. ¿Y si eso no fue un accidente? ¿Si lo hizo a propósito? ¿Para ganarse con mi maravillosa anatomía? Amor, no quiero perderte. Amor, siempre te amaré. ¡Gracias, Perú! ¡Bravo! Te traje una humita para agradecerte por el hueinito. ¡Hala, Gut! A ver. Venga. Me la bajo más tarde. No, ahorita. Está calientito. Además, estás bien flaco. ¿Sabes quién? También que es bien avispada. Ahí te está... te está espiando. ¿M? Sí, mi abuela. Por eso me estaba haciendo la batería. ¡La novia del abuelo quiere conmigo! ¿Y ahora qué hago? ¿Si el abuelo se entera que su tortolita me está mirando con deseo? ¡Se nos va a ir! ¡Se nos va a ir! ¡Willy! ¡Ah! Abuela. Me dice, lindita, que has estado hablando con ella. Sí, fue un ratito nomás. Un ratito. ¿Y que se bailaron un hueinito? Sí, pero uno, uno cortito, cortito nomás fue... ¿Y hasta zapatearon? Sí. Sí, pero, pero había una cucaracha ahí, abuelo. Ya una. Ya sé lo que tramas. ¿Ah? No, no, abuelo. No te hagas el modesto conmigo. Sé que lo que quieres es hacerla sentir como en casa. Porque tú eres así, simpático, querendón. ¿Sabes? Te lo quería agradecer. No, no, no tiene de qué agradecer, abuelo. Es más, te pido que pases más tiempo con ella. ¡Ah! Claro. Podría llevarla al parque La Leyenda, por ejemplo. ¿Ah? A mí se me complica por la bodeguita. No, no, no. A mí también se me complica por el taller, abuelo. Pero tienes a Gaspar que te puede cubrir. No, pero mejor que vaya con el perro flaco, con el Jimmy. Él tiene tiempo de sabor, ¿no? Jimmycito es simpático. Pero ella ha hecho buenas millas contigo. Tienen química. Te estoy pidiendo bastantito, pero... Piénsalo. Y me avisas. Y le susurra algo al oído. ¡Ey, olvido! ¡Estaba contigo! ¿Quién lo diría? No vale mucho. Pero sí sabe usar su serrucho. ¿Quién creería que te había hecho un serrucho? ¡Piénsalo! Dios. Esto me pasa por ser tan rico. Mi belleza es mi cruz. Es mi cruz. Es mi cruz. Es mi cruz. Sí, poquito. ¿Qué estás haciendo? Se me quedó un sol. Tú buscando un sol. Yo te ayudo a encontrarlo porque soy muy buena encontrando cosas. Pero tú ya encontraste al abuelo, ¿no? Ay, ni que tu abuelo fuera una cosa, oye. Más bien, él me encontró a mí. Sí. Ya, ya, ya. No me voy a ver loco por un sol. Sí, ya después lo busco. Oye. ¿Qué? Disculpa por lo de hace rato. ¿De hace rato? ¿Qué? Eso pues que te vi. ¡Ah! ¡Cálate en el baño! No, no, no te preocupes. No fue tu culpa. Fue mi culpa por no poner vestido. Otro día bailamos guaynito ya. Dios mío, Dios mío. ¿Quieres volver a cantar conmigo? Me desea. No puede ser, Dios mío. ¿Por qué me hiciste tan hermoso? O sea, tampoco puedo culparla. Es difícil resistirse a mis encantos. Encima me ha visto calatos. ¡Ah! Hijo, ¿qué pasa? Nada, vieja. Es que... Me han visto la humita, vieja. Ay, joder. Por Dios. Y así, Koki quiere que nos mudemos a vivir a otro lado. Miren cómo está mi hijo. Espar. Estoy teniendo serios problemas con mi belleza, mano. ¿Qué? Hay una mujer que me está mirando con ojos de deseo. Me quiere dar la vuelta como si fuera un pollo de la brasa, mano. ¿Cuál es el problema? Puede ser mi abuela. Ah. ¿Es mayor? Algo así. ¿No le das caso a mí? Ah. No, no, no. Es que no es eso, Gaspar. No es eso. Encima... Me ha visto calatayú, mano. Ah, no, pey. Mira. Si tú le estás mostrando el paquete y toda la vaina así. No, no, no. Es que yo no lo he mostrado. ¿Cómo te vio? ¿Cómo te vio? Con los ojos me vio, pey. ¿Pero fue de casualidad o fortito? No, fortito. Eso. Eso, Gaspar. No sé qué hacer. Estoy desesperado, mano. ¿Qué hago? Yo no quiero nada con ella. Demasiado loco. Espera, espera. Mira para acá. ¿Para? Para para acá, para acá. No, tú eres un Adonis. Lo sabes. Eres un Adonis. Aféate un poquito. Aféate un poquito y vas a ver. ¿O qué? Aféate, dice. Como si eso fuera posible. Si antes que yo solo quisiste a mí ir. Vaya soy. Aunque pensándolo bien. No es mala idea, ¿no? Tuve que quedarme en el taller haciendo ahora. Para no cruzarme con... ¿Te asusté? Ah, sí, sí. Un poquito. Estoy cosiendo aquí un pantalón de tu abuelito. De Gilguerito. Yo estoy cosiendo los fundillos. ¿Y tus fundillos cómo están? ¿Ah? Si quieres te los puedo coser. No, no, no. Hasta mañana. También, también. Me pides nomás. No te reprimas, ¿ah? Con confianza. Nosotros somos... ¡Mazna! Ay, abuelo. Si supieras que tu novia quiere tener acceso a mi fundillo. Si supieras que... ¿Cuánto te quiero, abuelo? ¿Cuánto? ¿Cuánto te quiero? Yo también te quiero, Joelito. Yo también. Soy consciente, pe. Sé que a una mujer que recién me conoce, es difícil resistirse a mi encanto natural, pe. Soy apetecible, pe. Mi sola presencia incita al pecado. Pero no. No, no, no. Lo voy a hacer por el bien de la familia. Tengo que hacer que la... o linda. Se desencante. Esto está peor. ¡Mmm! Esto está buenísimo, ¿eh? ¿Qué es? Ni yo sé. Es pan con torreja. La señora Charo me compartió gentilmente su receta. Pues, Claudia, también pásamela a mí porque eso está buenísimo. Tú eres experta. ¿Y cómo va el restaurante? Muy bien. Ya he empezado a contratar a gente para el salón. ¿Cuántos cocineros? Al final me voy a quedar con tres. Está bien. Cuatro era demasiado. Y bueno, pues también tenemos al jefe de camareros que va a ser Cristóbal. ¿Cristóbal? ¿Cristóbal? ¡Familia! ¡A desayunar! ¡Familia! ¡Ay, qué rico el desayuno! ¡Por fin! ¡Para empezar con toda la energía! ¡Chao! Buenos días. Pero... Tito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con... con esos lentes? Concutivitis. ¡Ay, por favor! Mantén tu distancia conmigo. No quiero que me contagies. No pasa nada. Tito, ¿todo bien con la mamá de tu hija? Sí, sí. Sí. La dejé en su casa y todos contentos. Ah... ¿Pero todo bien? ¡Todos contentos, he dicho! ¡Ah! ¿Qué estuvo? ¡Sí! ¿Qué cosa salió del inframundo? ¡El malejo! ¡Eh, la pesta! ¡Ay, qué fresco! No he dormido nada de la noche por tus olores. ¿Qué? ¡Ay, hijo! Que vamos al que sea que se bañaba dos veces por semana. ¡Ay, vieja! Pero tranquilo, tengo mis razones. ¡Ah, hermano! ¡Qué asco! Voy a abrir la ventana. ¡Sí, abre la ventana! ¡Puerte! ¡No! ¡No, no, don Gilberto! ¡Es una mazamorrita de tócoch! ¡No, no, vieja! ¡No, el abuelo tiene toda la noche y... Por favor, vamos a ver. Toma asiento. Toma asiento, papá. Hola, ¿qué tal? Ya estoy sintiendo el olorcito al top coach ¿Y? Y la masa morrita del top coach con miel es de mis preferidas Hasta su olorcito me gusta Dios mío, no funcionó ¡Suscríbete al canal!